3 ¿Empiezo de nuevo? Sí, dale nuevo Ya Bueno, yo estuve viendo estas semanas Cómo utilizar los Tensor Cores para entrenar redes neuronales Así que me colgué Esta presentación que hizo NVIDIA Que la encontré súper buena Entonces aquí se tiene como primero la motivación Que varias, bueno Hace años las redes se entrenaban en dos GPU por 5 o 6 días 10 días Y eso igual nos ha ido como decreciendo últimamente Aquí se ve como esta gráfica Como que se ven los días que se tienen que entrenar Versus el tamaño del modelo Entonces igual se ve que, por ejemplo, el GP3 está bien arriba Eso sería, el GP3 sería como 100 días ¿O no? Sí, sí Sí Igual es raro que lo pongan Como días Exaflop días Exaflop días, sí No entiendo muy bien Ah, como... A ver Ah A ver Exaflop Esperen, train compute Train compute Claro Sí, habría que entenderla bien la medida Es como, podría entenderse también como la cantidad de exaflops Por día Una cosa así Sí Y la GP3 es de ahora, es de 2020 Así que igual es panorama Aquí por eso nació lo que son los tensor cores Para poder disminuir estos tiempos de entrenamiento que son muy altos Pero primero hay que, para entender cómo se usan los tensor cores, hay que entender Cómo se representan los puntos flotantes En este caso está la precisión doble, que es el punto flotante de 64 Este es el más famoso, la precisión single, que es el FP32 Y el half, que es el FP16 Entonces, así se representa un FP32 Que tiene su signo Tiene 8 bits, que es el exponente del valor Que en este caso está en notación científica No sé si me equivoco, yo lo entendí así Y la mantiza o fracción, que son 23 bits Sí Entonces, claro, aquí el exponente determina el rango de valores Y la mantiza, la precisión relativa entre los valores Y los tensor cores que son Bueno, esto lo saben todos Es hardware especializado para poder En este caso Multiplicar matrices Y realizar convoluciones Que son una operación bastante usada en inteligencia artificial Entonces aquí está el clásico dibujito del Del A por B más C Que lo hace todo en un solo paso de reloj Lo que lo hace muy rápido En comparación a lo que existía hace poco Bueno, aquí explica un poco Un poco los tipos de puntos flotantes Pero no es tan importante esto Ah, sí, esto igual es importante Que también sirve para matrices sparse Ya, esto es súper importante Porque aquí mencionan las opciones Para entrenar con tensor core Entonces como esta presentación igual está actualizada Primero presenta el modo con tensor flux 32 Que es el nuevo de la serie Ampere Lo importante de esta forma de entrenar con tensor flux 32 Es que no necesitas ningún cambio O sea, la GPU Si tienes la GPU necesaria Entonces va a entrenar usando tensor flux 32 Sí, importante ahí Es importante recalcar que TF32 Es un modo de precisión de cómputo O sea, hay que hacer la diferencia Entre lo que es un modo de precisión de cómputo Y un modo de precisión de almacenamiento Entonces, de hecho ellos mismos lo hacen Incapié en eso Que las otras Uno puede almacenar en float Puede almacenar en ese formato Aquí uno no puede almacenar en TF32 Simplemente escoges que se haga el producto ahí Y antes y después va a quedar como float 32 Exacto, de hecho lo mencionan acá Un poquito más abajo Y dicen TF2 es un tensor core mode No a type Entonces eso ya te deja la intuición De que no es un tipo de dato Sino es como una operación tensorial Claro Bueno, a nivel de más alto Que son las personas que entrenan modelos Sí Entonces, como decía Lo importante de esto es que no requiere de cambio En los scripts de entrenamiento Y obtiene speedup En comparación con el FP32 Y ocupa el mismo El mismo ancho de banda de memoria Entonces esto que es nuevo Claro, aquí como menciona Es una operación tensor core Y que sirve solamente para Convoluciones y multiplicación de matrices Aquí como sale en este dibujo Sale súper bien representado Están los datos en FP32 Se castean a tensorflow 32 Se realiza la operación Y luego el acumulador Lo vuelve a castear en FP32 Entonces, claro Al final esta es la operación Que se realiza Con tensorflow 32 Entonces aquí está el truco Si un FP32 Como decía antes Tiene 8 bits en su exponente Y 23 bits en la mantiza Entonces el tensorflow Le disminuyen los bits de la mantiza Y le mantienen los bits del exponente Igual estuve pensando bien En esto que hicieron Porque el disminuir la mantiza Claramente disminuye Un poco la precisión Pero mucho menos Que lo que es el FP16 Que disminuye también el exponente Claro, como que lo que hicieron Fue hacer un tipo de dato Que estaba pensado Para Deep Learning En el sentido de que No tiene muchos detalles finos En los dígitos Pero si tiene el rango El rango de magnitud De flow Sí Entonces Sí, porque el FP16 Se queda chico Claro Ahora el nombre es un poquito Engañoso Porque Porque es de 20 bits Es más cercano a 16 que 31 Es un poquito marketing Pero ya, bueno Se llama así no Sí Entonces sacrifican Dígitos significativos Por, claro Por poder representarlos Eso es más que nada Como lo que intenta hacer esto Lo que yo entendí Que está súper interesante Y comparado a Bueno Aquí lo que dicen es Se refiere a la cantidad Del rango Que puede Tener de De representación En comparación A Este Profe Es el El Binary Flat 16 Que no Este no lo conozco muy bien El B-float Sí, es un tipo de dato Que a veces Igual se ocupa En Machine Learning De hecho Es un dato Que se ocupa En Machine Learning Porque vuelve a tener Los 8 bits De De exponente Pero tiene 7 nomás De Mantisa Es un dato Igual lo encontré Interesante Es un dato Que creo Que es A ver Deja ver Quien lo propuso Estoy tratando de acordarme Es Brain Floating Point Como el cerebro Deja ver Cuando lo propusieron Ya Parece que Es como un estándar Que salió Por la inteligencia artificial Intel Google Google Cloud Me refiero Con sus TPU Tensor Flow Lo soporta Sí AMD Ya B-float Es un estándar Mientras que Tensor Flow 32 Por ahora Es de NVIDIA Hay que ver Si se vuelve un estándar Interesante Las dos equipes Probaron Con Sin modificar Más de 80 Modelos De redes neuronales Donde están Claro Las clásicas ConvNet MLP RNN Ya Y lo importante Es Claro Aquí empieza Lo importante Porque comparan La precisión Usando Viendo los dos modelos Con FP32 Y TF32 Y son Bueno En promedio Se ven que son Bastante similares A veces FP32 Ve mejor Y otras veces TF32 Yo supongo que Este Será la cantidad De épocas Que nos mencionan Acá El eje X Del gráfico Scatterplot Puede ser Puede ser Y Claro Ahora Te hace Ah Son Seeds Ah ya Distintas Como Instancias De Sí Entrenamiento Te hace Sentido Que Ahora El hecho De que Tensor Float 32 En algunas Le ganó A FP32 Yo encuentro Que es como Una cosa Quizás De No sé De Como De suerte No creo Que tenga mucho sentido ¿Cierto? Porque Float Tiene Tiene mayor precisión En los dos lados O sea Mayor o igual Yo los contra extraño Por ejemplo De aquí Que le gana Y por acá También Pero en realidad En promedio Ambas son Rácticamente Iguales Por lo que sale Porque De lo que tú has visto Javier Sería posible Que Esto puede ser Ah Por eso lo pregunto ¿Es posible Que Que Mucha precisión Le haga mal A un modelo? Eh Sí 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 Por ejemplo Un modelo De que Que tenga una precisión De 100% Puede estar indicando Que se está Sobreajustando A los datos De entrenamiento Entonces En realidad Por eso Se tienen que también Ver otras métricas Y no solamente La precisión Del modelo Sino también Se mide El recall Y otros parámetros Que permite ver Que tan sobreajustado Está el modelo Ah ya Ya Entonces ahí queda Súper claro Lo que está tratando De mostrar ese gráfico Es que se parece A la curva FP32 Yo creo que eso es lo importante Sí Sí Ok Bueno Sí Aquí también está lo mismo Uno compara los dos Y son prácticamente iguales Bueno De hecho El TF32 Como que le gana En promedio Al FP32 Eso es súper igual Raro Aquí también hay más Más redes Donde Subrayan Está subrayado El que tiene mejor Acuracy Ya Pero prácticamente Son Son prácticamente Muy parecidas Sí Como Muy Muy decimalmente Diferentes Pero Son prácticamente Iguales En alguna Igual se nota Un poco más De diferencia Pero Es menor Aquí comparan La La función de pérdida En comparación A la época Y se ve que Aquí sí que son Iguales Ah Que es una apuesta Hacia otra Sí Sí Está prácticamente Igual Y aquí También con El La Precisión Esta Esta es la Presión El Tup1 Y también Son muy similares O sea La Aquí difiere un poco Pero En promedio Son muy iguales Esta es una ResNet 101 ResNet ResNet Esa no la conozco Esta es una ResNet 101 Una más ResNet También Son Lo que yo creo Que quieren mostrar Todos estos gráficos Es que Prácticamente No hay pérdida En sí Usando TensorFlow 32 Y al final Está de gratis Si no se necesita Ni siquiera Cambiar nada Sí Claro Yo creo que están Eso Están dando el mensaje De que Es lo mismo Que ocupar FP32 En cuanto a calidad Sí Aquí ya están Comparando Con FP16 Que también Se ve que Que siguen Como lo mismo A ver FP16 Ah claro 16 igual Y esta es con Sí A 100 Esta es una A 100 con AMP Que más adelante Se explica lo que es AMP Así que Por el momento Con TF32 Y con FP32 Y se ven bastante similares También Sobre todo aquí Claro Que no se nota Casi nada La diferencia Sí Bueno Este igual Es súper importante Porque aquí Mencionan el speedup De una A100 Sobre una B100 Pero Llegan a A un 6x Pero este gráfico Igual me causó Duda Porque Aún así Yo creo que esto Está inflado Este speedup Un poco Porque aún así La A100 Debería ser mejor Que la B100 En temas de De hardware Entonces Claro Como la Como incluso Comparando con Floating point 32 A floating point 32 Ya debería haber Un speedup Eso Eso Sí Yo creo que esto Está medio inflado No sé ¿Qué opina profe? Está O sea Es real Es real Es speedup Pero viene No viene solo Del TF32 Viene como de Eso De hartas cosas Sí Probablemente El TF32 Ayuda con Una fracción De esa De esa De esa barra Sí Por eso hay que Tener cuidado Con esto Sí Con estos gráficos De envidia Que No reflejan Tanto Lo que De verdad Quieren reflejar Así que igual Se ven súper buenos Los speedup La SSD De 2x Prácticamente Es súper bueno Claro Sí Y aquí te mencionan Así como En No se necesitan Cambios Para usar TF32 Y tienes Un 6x De speedup Así En una sola red En la Verge Tienen un 6x Y mencionan Ya que se tiene Un 6x De speedup Que está Medio inflado Lo bueno Es que Lo soportan Los Frames Work Más importantes De Bueno Al menos Los que yo conozco Que es TensorFlow Y Pythor Este no tengo idea Que es Pero lo soporta Ya Y aquí Claro Mencionan Que es Disponible Para Eh Sincles Precisión Convoluciones Y Multiplicación De matrices Y esto incluye Las Capas lineales La Fully Connected La Recurrente O sea Prácticamente Lo más esencial De De una red Neuronal Y que no está Disponible Que Para Estas operaciones Que no estén En FP32 En tensores De FP32 Ya Entonces esa es como la condición Tienen que tener Este Float Este tipo de tensor Este Sí El Detail Claro Y en alguna En alguna capa Que no son convoluciones O multiplicaciones De matrices O sea Todas las que no incluye Esta Sí Esto no Creo que no No es muy importante Al menos No lo encontré Como Ya Vale Eso es como más Flags Cosas así Sí Esto Hablan del Q De NN Y del Q Blas Ah ya Pero tampoco Lo encontré Como Como relevante En el En el tema De las Redes neuronales Esto es como más De bajo nivel Sí Es más como De 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 En el En el Un repo Que tenemos En temporal Ese flag Está en uno De esos Repos Y el Q Blas Gen Que tenemos Se puede escoger Con ese Modo Como para Verá Pero es como Una cosa así Que es como Cuda Set Mode Tanto Tanto Y Así como Análogo A ese tipo De cosas Como Más o menos Parecido Como esos Flags De OpenGL Que uno Podía ¿De acuerdo? Sí Bueno Aquí Como que Por qué Escoger Precisión Single Y aquí Tampoco Entendí Mucho Por qué Mencionan Que No Esto Si Está bien Esto ¿Por qué La 100 Probé Un 10x En Speedup Sobre una Volta? Esto No Lo Mencionan Antes Entonces Igual Me quedo Dando Vuelta Un Poco Quizá En la Especificación De Hardware De De Ambas Arquitecturas Se ve que Hay un Speedup De 10x Pero Al menos Acá no lo Menciono Sí Yo creo Que el 10x Va por el Lado De La Versión Más rápida De la A100 O sea El modo De cómputo Más rápido De la 100 Versus El modo Por defecto De la Volta Una Cooperación Bien Rusca Yo creo Que Tiene Que Ser Entonces Debe Ser Una Cosa Como A100 Ocupando Half Una Cosa Así Versus Volta Ocupando FP32 Yo creo Que algo Sí Tiene Que Ser Como Lo Que Están Diciendo Bueno Aquí Yo encuentro Que Lo El mismo Cura Así Prácticamente Que El FP32 Eso Lo Más Importante Es Llegar Y Testear Eso Está Bueno Yo Les puedo Contar Que De Todas Las Cosas Que Hemos Hecho En El Grupo Contensor Cores Una De Las Latas Así Como Una Parte Que Da Mucha Lata Es Cuando Tienes Tu Input Creado Y Como Que Tienes Que Volver A Hacer Un Un Del Input En Versión Half Como Para Probar Tus Ideas Tensor Core Entonces Como Que Tienes Como Dos Copias De La Mima Cuestión Y Es Todo Un Cacho Entonces Ahora Tener Una Sola Va a Ser Maravilloso Para Trabajar En Tensor Core Y La Otra De Las Opciones Que Se Tiene Para Usar Tensor Core Es Usando La Precision Mixta Ya Que Este El Que Usa Claro Que Dos Entradas De 16 bits Y Devuelve Igual Un Acumulador En FP32 Si Claro Si Mencionan El Modo Previo Que Estaba Existiendo A TF32 Si Del Clásico Si De Tener La Entrada En FP16 Y Ahí Se Utilizan Las Operaciones Con Tensor Core Si Aquí Mencionan Eh Bueno Speedup De La 100 Versus La V100 Y El Sparcity Support Que También Adquieren Un Por Dos En Esto Está Más Orientado Como En La Presentación De Las Nuevas Arquitecturas Eso Lo Lo Comparan Harto Con Eso Pero Esto Se Puede La Presión Mixta Se Puede Hacer También Con 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 Las Versiones De De Los Tenso Si Aquí Hay un Diagrama Azul Bueno Que Donde Están Como Las Operaciones Que Se Hacen En FP16 Y Luego Se Tiene La Loss En FP32 Esto Porque La Loss Puede Como La Representación De La Loss No Puede Quedar En 16 Bits Porque Se Puede Perder Se Puede Desvanecer Entonces Se Llegaría Una Loss Cero Por Eso Aquí Siempre Se Hace Como Un Ajuste En Esta Loss Se Escala La Loss Porque Si No Se Puede Perder Bueno Esto Los Beneficios De Usar Presión Mixta Es Que Se Acelera Con Con El Hardware Especializado En Este Caso Los Tensors Con Aquí Mencionan Que El FP16 Tiene Un 16 Por Sobre El FP32 Super Importante Y También Como También Es Menos Tamaño También Reduce El Tráfico Memoria Al Ser De Menos Bits Si Eso Menciona Acá Claro Va Más Rápido Los Traspasos Memoria Sí Aquí Hacen Como Una Comparación Que Este Como El Único Beneficio Que No Ofrece TF32 Que Ofrece La Presión Mixta La Parte De La Memoria Y Acelerarlo El Tráfico De Memoria Porque El TF32 Es La Mima Ocupa El Mimo Ancho Que El FP32 Claro Es Una Es 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 Como De Máscara Que Se le Aplica Nomás En TF32 Yo siento Es Como Que Agarran El Float Y Los Circuitos Que Hacen La Operación Como Que Es Como Si Botaran Los Bits Esos Bits Del 21 Al 32 Y O Como Que Lo Le Hacen Una Máscara Cierto Operan Y Después Vuelven A Rellenar El Valor Una Cosa Medio Trucho No 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 Si Está Bueno Si Está Bueno Si Yo Creo Que Ellos Al Decir Que Al Decir Que Es Un Cálculo Y No Un Tipo Queda Muy Claro Como Como Podría Estar Sucediendo La Cuestión Por Debajo Eso Igual Interesante Si Bueno Aquí Se ha Probado Con Harto Con Harta Red Neuronales Ya Aquí No No Hay Mucho Que Ver Aquí Si Este Gráfico Es Muy Importante Porque Compara La La B100 Y La A100 Sobre El B100 FP32 Yo No Entiendo Aquí Por Que No Pusieron El TF32 En La A100 También Pueden Hablo Comparado Pero Comparan Solamente FP16 Con Las Dos Arquitecturas Sobre FP32 Y De La Arquitectura Vieja Oye Es Interesante Ver También El TF32 De La A100 Y Claro En Este Caso En Verde Clarito Es La A100 Sobre La B100 Y Llega A Una Speed up Muy Grande 15 Por En Esta Ver Large Que Es Súper Interesante Quizás ¿Sabes Que Ahora Que Lo Veo Quizás Entonces La Afirmación De Antes Ese De 10 Por ¿Te acuerdas Que vimos? Sí Quizás Era de TF32 Solamente Quizás Era un Caso Máximo De Beneficio Como El Tope Claro Si Igual Pensé Lo Mimo Pero Claro Aquí Dice FP16 No Compara En Ningún Mento La Arquitectura A Con TF No Yo Te Digo Que El Anterior Tu Que Ha sido TF32 Y Este Tiene Que Ser Claro Este De Puro 16 Pero Está Bueno Ahí Sí Yo Creo Que Esta Es La Gráfica Más Importante Es La Verde Oscura Porque Están Comparando Exactamente La misma La Tarjeta Pero Usando FP16 Sobre FP32 Y Se Obtienen Harto Speed Hay Una Esos son Sets De Entrenamiento Estos Estas Son Modelos Sí Son Reds Tú Cachai Esas Como Del Final Las Cachai Que Tienes Menos Speed Sí De hecho Yo he Trabajado Con SSD Y Con R CNN Con Las 2 Esta Red Lo Que Hace Es Clasificación Detección De objetos Dentro De una Imagen Pero A través De Máscaras No De Bounding Box Ya A ver Si busco Oye Y Te sale Alguna Idea De Por qué El Speed Up Es Tan Chiquitito En Esa En Esa Modelo Al Menos En Esta No La Manejo Tanto Pero En La SSD Igual Es Raro Porque Esta Red Igual Está Compuesta De Harta Convoluciones Y Cosas Que Se Podrían Aprovechar En Punto Flotante 16 Es Raro Esto También Desconozco Esta red Quizás Demasiado Beneficiosa Esta arquitectura En 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 O Quizás Estas Son Muy Complejas También Claro Y O sea Yo sé Que Esta es Compleja Son Son Más Comple Ya Quizás Esa Complejidad Impide Impide Como un Paralelismo Tan Manifestado Quizás Claro Puede Ser Si Ahí Desconozco Un Poco Igual Está Interesante Sería Bueno Javier Que Puedes Entender De Repente Más Más A Fondo Ahí Si 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 Hay Algo Importante Que Hay Que Ten En Cuenta De Por qué DApps Son Tan Buenos Por ejemplo en BERT Transformer Y XL Large Y Las Otras Últimas Tres Como Es Mucho Menos Entonces Sería Bueno Para Que Cuando Trabajes En Tu Tesis Con Tu Red Con Tu Modelo Veas A cuál Te Pareces Más Y Qué Consideraciones Podrías Tener Como En Estructura De Cómputo ¿Cachai? Si Si De hecho Estas redes Yo nunca Había Visto En Mi Vida Conozco Esta Estas Tres Prácticamente La He Visto La He Usado Pero Las Otras No Ten Ni Idea Si Igual Es Bueno Echenle Vistazo A Al Menos La Arquitectura A ver Claro Cuántas Capas Tiene De Qué Tipo De Capas Tiene Porque Yo sé Que Estas Tiene Como Estas Dos Como Son Convolucionales Tienen Sobre Imágenes Entonces Tienen Artas Convoluciones Estas Dos Que Tienen Eso A Ver Pero Quizá Esta Ah Ya Es Un Modelo De Procesamiento Lenguaje Natural Me sale un caballero Claro Es una red De lenguaje Natural A ver La ¿Cómo se llamaba La segunda Que tenías? Transformer Ah Esa era Transformer Son las De Ah Ya También Lenguaje Natural Son Las Dos Lenguajes Natural Habría Que Ver Que Porque En el Lenguaje Natural Igual Se Usan Convoluciones Y esas Cosas Habría Que Ver La Arquitectura De Esta Red De Repente La Dimensionalidad Quizás No Sé Si Estas Cosas Son Como Unidimensionales Si La Creo Que Si En el Caso De La Si Se Usan Al Menos Yo Con El Profe Matius Vimos Red Neuronales En Lenguaje Natural Y Son En Una Dimensión Eso Puede Estar Haciendo Una Puede Ser Un Factor Que Habilite Más Paralelismo De Repente Eso Podría Ser Porque Sería Como Una Especie De No Sé Como En Términos De Accesos A Memoria De La GPU Podría Haber Ser Como Una Cosa Como Un Saxby Como Todo Como Tres Cosas No Se Vectores Planos Y Se Va Sacando Datos ¿Ceis? Pero Aquí No 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 Me gusta Que No pongan Como La Arquitectura Que Tiene La Red No Se Tiene Que Andar Metiendo Sí Un Dibujito Que Que Te Explica Todo De Una Si uno Lo Veis Network Architecture Yo creo que tiene que haber así Si uno Google Como Google Imágenes Parece que ahí está Mira ¿Cómo lo busco? Busca BERT Network Architecture En inglés Y te va a salir con un dibujo que compara BERT GPT Y ELMO Debe ser el paper de BERT Probablemente Acá A ver Esta 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 Claro Oye GPT Igual es Igual es Del lenguaje natural ¿O no? Sí Sí Porque esa es la que te Es una que te predice La siguiente palabra Que quieres escribir Ya Bueno Esa era Hasta donde yo entendía Como el fundamento De la GPT-3 Ahora que se Se hayan aprovechado de eso Y lo usarán Para que te Ponga un texto De no sé cuántos párrafos Igual es Interesante Sí Claro Habría que ver ¿Por qué En esto del lenguaje natural Es tan Beneficioso? Igual es súper bueno Mira Vuelve a Google Hay otra imagen de BERT Una con Morao Una con Morao Esta Sí Dice que tiene Sí Aquí estoy usando Embedding Que esto es como Parecieron a Tom Coder Ya Bueno ahí podría Echarle un vistazo Sería poder ver A cuál te vas a terminar Pareciendo En tus cálculos Como que ahí Ya puedes saber Cuántos PIDAP Podrías esperar tener Claro Como para que cumpla Como para cumplir Con las expectativas O sea poner las expectativas Bien A una buena altura Como dependiendo A cuál te parece Sí Yo igual a priori Creo que voy a estar Más o menos Como por acá Ya Acá son imágenes Capas convolucionales Entonces quizás Por aquí Me esté moviendo No sé si aún por Que yo creo que esto Es bastante Un por no sería Como nada Malo Sí Estaba ahí Escondido Este Así que esta gráfica Es súper importante Bueno aquí Comparan Claro Comparan Modelo generativo Aquí es donde Si hubiese visto Bueno si aquí hubiese visto Un modelo generativo Quizás hubiese parecido El mío El mío es generativo Generativo Gauga A ver Sí Esta es la GAN Esa es una generativa La Gauga A ver Esta no la conozco No sé cuál es la Gauga En sí Pero Cacho Lasgan Adversario generativo Ah Gauga Es la que ocupan Esta para Que ellos No sé si has visto Se demo Cuando tú dibujas Como en Paint Y ellos te hacen Un paisaje Ah ya Ah es de Envidia También Es de Envidia Sí Y Ah Claro aquí está Esa A ver Dale Voy a probar tus habilidades ¿Qué te dice? Me dice Tengo que aceptar los términos Abajo Abajo Aquí No sé qué dibujaste Pero Dale lo más Justo lo que tenía en mente Es como Como otro planeta Es como Arte abstracta Javier Sí No es que aquí no puedo rayar No sé por qué Como que ya está pintado Ah no no Es que está ahí en el mismo color Hay que cambiar el color Ah No lo puedo ¿No lo puede? A ver Ah no Está súper mal Hecha la parte Web Pero bueno Está buena Sí El mismo modelo Generativo Así que si hubiese estado acá Bueno no No conozco ninguna Casi ninguna de estas Pero si hay una generativa Podría Más o menos acercarme a eso Bueno aquí hay unas consideraciones que seguir en el FP16 Tienes que decidir cuáles operaciones se computan en FP32 y en 16 bits El peso Los pesos Se guardan en FP32 Que más adelante lo explican por qué Y la loza tiene que Hacer un scaling Por lo que expliqué Delante que se puede producir este Este desvanecimiento de gradiente Por no poder almacenarlo en sí Ya Aquí explican un poco Que se Que se tiene En En estas operaciones se tiene harto speedup Y También funciona sobre estas loss Yo probé específicamente la L2 Que es la El error Medio cuadrático Y también probé la entropía cruzada Y aquí no tuve muy buenos resultados Con esta loss Y de hecho con las operaciones De multiplicación matriciales Tampoco Con redes convolucionales Tampoco tuve mucho Beneficio Espérate Me perdí de algo Ahora estás contando lo que Estuviste testeando ¿No? No, no Es que aquí mencionaban Más o menos que Las operaciones matriciales Que Que soporta FP16 Ya Y que también Y las funciones de costo Y yo probé Esta Esta y esta Las probé las dos Y aquí tuve malos resultados Con Con La BSE ¿Malos resultados de De precisión O de velocidad? De tiempo Tiempo, ya De velocidad Sí Precisión no la No medí Pero igual Es algo que voy a tener que medir Ya Y en Matrix Multiplication Tuviste No tuviste beneficio O sea Es que no No vi que Que mejorara Con respecto a Que claro Como está esta función de costo Quizás se lo lleva Bastante Y la La red que probé Fue con Poquitas capas Así que Quizás ahí no se notó tanto Ya Bueno igual Son cosas que tengo que Analizar Y aquí sale Lo que es Lo que es AMP Que es Una librería Que Que implementó NVIDIA Bueno pero todavía Aquí no habla de esto Bueno esto es lo que Estaba hablando antes Esto es importante Que aquí Mencionan Por qué Los pesos Los almacenan En FP32 Y es por esto Porque la actualización De los pesos Es como el peso actual Menos La tasa de aprendizaje Por los gradientes Y esto puede que En Esto puede que no entre En FP16 Sí Sobre todo en etapas Tardías del entrenamiento De hecho De hecho A ustedes les puede pasar Un fenómeno Que es súper Paranormal Que es que En Float Ustedes a veces Si tienen una magnitud En WT Si WT Es una magnitud Muy grande Con respecto A alfa A alfa El Delta invertido Ya Lo que puede pasar Es que Esa resta No le va No le va a cambiar El valor a WT No se lo cambia O sea Ustedes le están Están restando Por ejemplo 0.001 Y Y Y Y Y el valor WT No se Es como 50.000 No se Estamos hablando De Half Va a seguir quedando 50.000 Todo el rato Aunque le resten Un millón de veces Ese delta Y Y es algo Que puede pasar Entonces En esos casos Así Están paranormales Por eso Es bueno Tener Tener una precisión Mayor Y Y Siempre ir Disminuyendo La probabilidad Que ocurra eso Ese Experimente Ustedes lo pueden Hacer de la siguiente Manera Si quieren Hagan Hagan un código Esto lo pueden Provocar incluso En float32 Hagan un código Que vaya sumando Más uno Todo el rato Así Una variable float Que parte en cero Acumulativa Y la van sumando Más uno Más uno Más uno Más uno Más uno Más uno Todo el rato Y va a llegar un momento En que ya no En que ya no suma más Y Y ese tope Que llega No es el tope Que float tiene Sino que es un tope Que uno se topa antes Hagan ese experimento Como un bug Es como un bug Pero O sea Yo no debería un bug Es como una limitante De De cómo funcionan Las reglas De float Para aproximar Y todo eso Lo que pasa Que ahí Lo que pasa Con float Con cualquier Formato flotante Es que La magnitud Se vuelve muy Relativamente Insignificante Comparado al valor Acumulativo Entonces como que No puede Provocar el cambio Eso es lo que pasa Interesante No tenés idea Eso de ahí Mira fíjate De hecho Ahí estaba el dibujo Mira Trata de sumarle eso ¿Ya? Lo que pasa Cuando ustedes Hacen una operación En float Ustedes Internamente Lo que hace float Es que hace la operación Y después tiene que redondear Automáticamente Siempre redondea el float Después de cada operación Y si el El valor que ustedes Están Sumando Restando Es menor que La regla de redondeo Es más chiquitito Que la regla de redondeo Se perdió ¿Cachai? No alcanza a sacarlo Del redondeo En el fondo Eso pasa Interesante Claro Este dibujo Bueno No lo había entendido mucho Pero con lo que dijo Ahora Quedó más claro Entonces hay como que Ahí muestra por ejemplo Que lo resta Y después lo vuelve A subir Porque Redondea Claro Un poco Lo que está pasando Vale Dale nomás Javier No sé Como cuánto te queda Javier Igual tienes El tiempo que perdimos Igual lo tienes A por si acaso Sí queda caleta Ya Pero podría ir Un poquito más rápido Es que igual De aquí en adelante Es como que No es tan Importante Por ejemplo Este diagrama Que es como Que claro Los pesos Están en FP32 Y se hacen como Una copia En En half Y luego se opera Todo en half Y luego se vuelven A obtener en FP32 Eso es como La relevancia De Sí Lo único importante Mencionar ahí Que el cuadrito Que dice Float to half Si lo puedes mostrar Javier Ese Ese desaparecería Con TF32 Eso es súper bueno Que esa cuestión Era otro kernel Era todo un Leceos Así que va a ser Bueno Va a ser súper bueno Ocupar TF32 En ese sentido Claro En bajos niveles Mucho más complejo En un framework Que es ponerle Punto half Paréntesis Y listo Sí Ojo que El frameworks Igual le va a subir El rendimiento Por el hecho De que ese kernel No está el kernel De conversión Como el kernel De casteo Igual hay una ganancia Ahí En ahorro de trabajo Como en Convertirlo al inicio Y convertirlo al final Así como que eso Igual puede ayudar A ver Sigue avanzando Veamos De repente vamos parando En las que Sí Esto es como Que vuelven Aquí hablan De los scaling Y como que hablan De En donde El rango Este es como El rango representado Que se puede representar En FP16 Y como que Algunas se escapan No sé si esto verde Se solapa Bueno En este caso Los gradientes Como que quedan Sin representación En En los FP16 Entonces Se tiene que escalar La loss Aquí hablan De eso Ya Y como lo hace Porque es parecido A lo A lo de antes Que es transformarlo A FP16 Luego escalarlo Ya Pero lo importante De esto es que Todo se hace Automático Se puede hacer En En estos frameworks En que comparan Como Como la La loss La escalan En versus La iteración Ojo que esto Para que no se pierda El valor De la El valor De la loss Aquí importante Y este dibujo Es muy bacán También Aquí muestra Cómo Da un cachito Javier Voy a hacer entrar A Enzo Que tenía reunión Con él Pero voy a decir Que se queda aquí Acompañándonos Mientras Terminamos Ya Enzo Hola ¿Me escuchas Enzo? Hola Sí Hola Hola Buenas Te hice entrar Al tiro nomás Mira Estamos terminando Una charla Y de ahí Continuamos los dos ¿Vale? Buena Enzo Ya Denle nomás Dale Javier Sigue Ya Y aquí está Lo que he hablado Adelante Que es La librería De la AMP El Automatic Mixed Precision Que es para poder Entrenar Usando FP16 De forma fácil En los frameworks Y este dibujo Lo encuentro muy bacán Porque muestra Clarito la película O sea Muy por debajo Están los Tensor Core Ahí como Como base Como de soporte Está AMP Los frameworks Y más arriba Las redes neuronales Tus famosas redes Sí Las pelotitas verdes Sí Es importante Es importante Que el AMP Usa automáticamente La presión mixta Y tiene MXNet La caché Esa la cachai No la busqué Y Y no No la cacho Pero igual Estaba interesante Como Al parecer Como para Hacerlo escalable Sí Tiene un A ver Estoy buscando dibujos Como Si de repente En algo gana Con respecto a las otras Apache Me sale acá Memory utilization Yo no lo conocía En verdad Este A ver Esperate Déjame ver Training speed Es como Es como que Es como que Entra en competencia Pero gana Pierde Gana Pierde Es como Super variado Dependiendo del modelo Estoy viendo los dibujos Los dibujos Sí Pero parece que Está interesante Es un contrincante Entre los tres Ahí Que compiten Ya dale Se Podría ver Pero no sé En qué lenguaje Creo que Soporta múltiples lenguajes Hasta Java Por lo que Estuve leyendo Ayer le eché una mirada Dice Aquí escrito en Sí En Go Scala Julia No me queda claro Si Es como Escrito en Se refiere como Que ellos lo hicieron Eso O uno puede Usarlo en eso Sí Habría que ver O sea Está interesante Yo nunca lo había visto No sé En Goetit Dice que Soporta Esos lenguajes Ah Súper Está interesante Entonces Porque Si hay algo Que tenían Los otros Que Que era como Como medio estricto Era que Como que te esforzaban Un lenguaje Los otros Sí Está bueno Sí Bueno aquí Mencionan como Las versiones Ya Esto es como que Me lo salté Porque Yo no uso TensorFlow Entonces Cómo usarlo En En TensorFlow Lo mismo Con Bueno aquí Usando Queras Ya Aquí está La patch Queras Queras Es como Otro nivel De abstracción O es como Otro Sí Es un Es perteneciente A TensorFlow Y es como Más Facilita más todavía O es como Más abajo Ahí no me queda claro Es más arriba Es más fácil Más arriba Ya Ok Sí Como que De hecho Los algoritmos De entrenamiento Son súper simples Como que En tres líneas Entren ahí Ah ya Y ahí está En la que me enfoqué Porque yo uso Bueno Todas mis Redes Están PyTorch Entonces esta fue La que a mí me interesó Y aquí como que Uno le Tiene que instanciar El modelo Y el optimizador Y darle un nivel De 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 Optimización Optimización Exactamente Aquí yo probé Con Aquí está uno Pero yo probé O tres Ya Y claro Aquí la Uno tiene que Escalar la luz Como mencionaba Antes Y luego Hacerle La Retropropagación Hacia atrás O sea El backward Lo que es El cálculo De todos los gradientes Hacia atrás ¿Ese escalamiento Es para Reducir su magnitud O aumentarle? Yo supongo Que lo deja En un rango Normalizado quizás ¿No? De 0 a 1 Sí Puede ser No sé si entre 0 y 1 Pero Claro Lo debería dejar En un rango más chico No tiene sentido Como que Lo deje como más grande Porque la idea es que Claramente Después no se pierdan Los valores Los gradientes Sí Pero lo importante Es que Ahora AMP Está nativo En PyTorch Eso yo no lo sabía Así que De hecho Es recomendable No usar esto Sino utilizar Directamente En PyTorch O sea Antes tú tenías Que importar Dos librerías Ahora solo PyTorch Sí Exacto De hecho Yo instalé Tuve que instalar Apex Y hice Mucho doble SEO Y Para enterarme Que está dentro De Torch Pero bueno Es parte de Así que Por ejemplo Aquí está esta función Que es súper buena Que es el Autocast Que está en Torch Que Es prácticamente Que todo lo que está Dentro de este contexto Se Automáticamente Se pone como En Disponible Para Para ver si Ejecutarlo Con Con FP Con Precisión Mixta Esto Todo lo que está Dentro Te lo hace Automático Y luego Aquí igual Se mantiene Lo de Escalar La loss Y ponerle El backward ¿Esto se hace Fuera del Autocast? Sí Porque Por lo que Explicaban Esto es Esto es Un proceso Aparte De Del autocast Y aquí Tampoco se tienen Que castear Los datos A Half Ni nada Esto aquí Uno trabaja Normalmente Esto por debajo Te hace todo eso Así que está Súper bueno ¿Cuál El paso siguiente Hace el Acá Ese sería Como el Paso De La actualización De los De los Peso El step Y el backward Y el update Ya ok ok Y el backward De la retropropagación Hacia atrás O sea el cálculo De todas las gradientes Ya Por eso se tiene Que primero Escalar a los Y después Hacerle el backward Vale ¿Tú has tenido La oportunidad De medir el tiempo En cada paso? ¿Así cada uno Sus pasos? Sí Yo medí Tiempo Sobre todo En esta parte Ya Pero también Incluí esta Pero no sé Si esta por si sola Lo habíamos visto En carbón Pero Que tengo ahí El código Pero al menos Incluí Todo esto Hasta acá Lo incluí Todo el tiempo De los tres En conjunto Yo Versus el Que más que nada Quería compararlo Con Con Sin usar esto Entonces Para eso Tenía que considerar Los tres pasos O sea Calcular la loss Luego escalarla Hacer el backward Y actualizar los pesos Esos eran los tres pasos principales Y eso es lo que medí En ambos En las pruebas Ya Eso es lo que Eso es lo que Por ahora No te estaba dando beneficio De hecho Sí me está dando beneficio Ah ya Igual es significante Lo que pasa Es que el problema Que estaba teniendo Era justamente Creo que era justamente acá En el cálculo De esta loss Porque Yo estaba usando Yo lo que hice Fue crear un autoncoder Un autoncoder Convolucional Como con Poquitas capas Entonces lo que probé Fue Utilizar como Función de costo La BC Perdón La MS Que es el Minim Square Error El error medio cuadrado Ahora el Minim Square Error Entonces Con esa Estaba teniendo Mal resultado O sea Me daba más lento Que Porque yo supongo Que igual Estos casteos Igual tienen Cierto costo En términos De tiempo El casteo Sí, los casteos Cuestan Cuestan Sí Entonces yo supongo Que más que pérdidas Estaba consiguiendo Como exactamente Lo mismo Y no Y al estar Haciendo ciertos casteos Se demoraba más Pero probé Cambiando Solamente por Por curiosidad Cambiando la función De costo Y A una PSE Una Binary Cross Entropy Y Efectivamente Me da Menos tiempo Más o menos Por época Porque lo calculé Por época Y por Al final Speed up Por época Es un segundo Menos De tiempo Y entre La Speed up De 20% Ya Ese segundo Extra Es 20% Speed up ¿Eso? Sí Ya Ok Sí Entonces tienes Como 5 o 6 5 o 6 Segundos Algo así ¿O no? Por época ¿O no? Sí 6 segundos Versus 7 segundos Sin usar Esto Ah ya Así que Por el momento Porque Milos Igual Milos Tiene Harto Cálculo Multiplicación De matrices Tiene Unos buenos Torch Mat Moodle Entonces yo creo Que igual Se va a acelerar Como Al final Como Milos Es más o menos Específica Yo no puedo Como compararlo Al tiro Con Con las que ya están Con las Predefinidas Así que Algo que voy a tener Que investigar Cómo le va Con Milos De hecho Algo que podría Investigar ya Es cómo funciona Esto en mi modelo Sí Claro Sí Porque lo que Comparaste ahora Fue Con AMP Sin AMP Pero los mismos La misma cantidad De trabajo ¿Cierto? Sí El mismo trabajo El mismo modelo Sí Ok Ya Bueno Sí Ahí hay que seguir Yo creo que hay que seguir Escarbando En En cuáles son los tiempos Parciales Como para que vayas viendo Dónde está el tiempo Que se toma todo Todo Casi Porque Tengo la impresión De que hay un tiempo Que se toma Casi todo Casi todo tu tiempo En fondo Una cosa así Uno de los subtiempos Que va a ser mucho más Que los otros Eso tengo la sensación Sí Igual me quedó lo mismo Vale Sí Yo probé midiendo tiempo Dentro No fuera del Ya no incluí Por ejemplo Lo que me había dicho Los Los traspasos a memoria Ni nada de esas cosas Ya Yo solamente estoy midiendo Estas cláusulas Ya Así que Ahí igual está Podría haber Como las cláusulas Por separado Cuánto se demoran Sí Ok La época Sí pues Eso lo hubiese mostrado En carbón Pero Sigue caído Sí Debe estar Yo me imagino Que debe estar Estado zombie Que le pasa Haltas veces Que creo que es Cuando se corta la luz Y vuelve Y parece que es Cuando vuelve rápido No estoy seguro Pero vuelve Y como que queda Como que vuelve a prender Pero como que no Botea No sé si ¿Han visto eso Que le pasa a veces A los PC? Sí A mí me pasa con Mantis Ya Prende eléctricamente Pero como que no entra Al sistema activo Y nada Queda como zombie Claro Eso es porque Se apaga Mal Generalmente A mí me pasa eso Y tengo que Desconectar la fuente Y volver a A conectarle Me funciona Queda como Asustado El PC Ya Dale no más Sí que no El resto No No tiene Como mucho Bueno mira Eso mira Mostremos eso Como para que lo vean Todos los chicos Que igual es importante Arriba En el Uno más arriba Eso Que claro Cuando uno quiere Cuando uno quiere Manipular estos datos Tiene que Tener ojo De ocupar Así como Ser bien explícito Como estar Ser explícito Si uno dice Ya yo quiero trabajar En half Entonces Algo como Estar al lado izquierdo Y si quiero trabajar En No sé En Bfloat Trabajo Como el lado derecho Y tener Tener ojo No más Que Que Revisar bien Porque No es tan sencillo Cuando Cuando estos datos Llegan a la CPU O sea Cuando estos datos A lo que voy Es que Si ustedes Esa A Esa variable A Y esa variable B Quisieran sumarlas Ok Esa suma Creo que Solo puede ocurrir Gracias a un header Pero Pero C Host No lo va a hacer No va a entender eso No sé si me entiendo Ya Porque son tipos Half Que El GCC No tiene ese half Implementado Así Nativamente Entonces como que Para GCC Es como una cosa Desconocida Entonces Probablemente Si es que esto Está ocurriendo En En host Está funcionando Gracias a esa cabecera Que por dentro Saca el valor Hace como una cosa Más Más artesanal Profe Sí Una pregunta Si Aquí en esta parte Si yo tengo dos half Y los sumo ¿Tengo otro half De vuelta? Por lo visto Ahí sí Ahí sí Pero ojo que Esto O sea Si tú lo haces En un kernel En un kernel Tú no tienes problema Con hacer esto En GPU En GPU Esto dos half Lo suma Y te da otro half Pero en CPU Pueden pasar Algunas cosas Entre medio Como que Como que no me extrañaría Que de repente Pasa una cosa Así como que La suma Pasa un rato A float Y después vuelve a half Porque en CPU Es todo como una Es como una emulación Del cálculo O sea No ocurre así como En un gatillado Por hardware De cierta manera Estos tipos de datos Tan extraños Para la CPU Que son como Para casos particulares Entonces Por lo general Uno no necesita Hacer estos cálculos En la CPU Eso es lo bueno Por lo general O sea Si uno está Si uno necesita Hacer esto En la CPU En su código Tiene que revisar Porque quizás Realmente no es necesario Ese es como El mensaje Que quiero dar Por lo general Esto ocurre en la GPU Profe Y En el caso De que yo acá Tenga un C Que también sea un half Y imaginemos Que estos son Son matrices En vez de valores Flotantes Normales Yo al hacer La multiplicación En En GPU ¿Ya estaría usando Los tensors? O sea Esto es como Más pregunta De bajo nivel Porque yo no cacho Mucho de No, ahí Cuando Cuando ocupas Tensors Tienes que Ocupar Un tipo de datos Que se llama fragmento Entonces el fragmento Te puede En el fragmento Son como pequeños Arreglos Entonces tú En un fragmento Ya En un fragmento Lo llamas A Y ese fragmento Lo declaras De tipo Half Y ahí Lo llenas Con una Submatriz De las matrices De tensors cortas Chiquititas La llenas de datos Después el otro fragmento Lo llenas de datos Que es la B Y después Creas un fragmento C Que lo puedes definir De tipo float Y después Tú llamas a una función Que existe en cuda Que se llama como Te la voy a cambiar De nombre Es como Hazme El producto Matrices Tensor core Y le pasas El fragmento A Le pasas El fragmento D Y le pasas El fragmento C Y el resultado Te va a quedar en C Y te va a quedar en float Entonces al final Esos fragmentos Son como Matrices De 16x16 Sí Ahí Es Sí En general 16x16 Pueden cambiar un poquito El tamaño Pero De 256 elementos Esas matrices Y Entonces lo trabajas Como en pequeños arreglitos Y En realidad Cuando haces el producto Tensor core Lo importante es que Llamas una Función Una función Una función Para Para que Te haga ese cálculo Y ahí tú puedes escoger Si el resultado Dependiendo De cómo creaste El fragmento C Entonces Si creaste el fragmento C Como half Como float O Incluso ahora En ampere Se puede crear Como float64 El resultado Va a quedar En el tipo de dato Que corresponde Eso es bastante bueno Claro Pero ahí uno Igual tiene que decidir bien Porque Si el resultado No puede ser representado En En half Claro Va a ser un problema Sí Y lo otro Es que si tienes Un problema Que es de tamaño Grande O sea Normalmente Un problema Va a ser De n N Mucho mayor Que dos Que un puro Una operación De Dos fragmentos Que te entregan Un tercero Ahí el programador Tiene que hacerse cargo De Extraer las partes Del problema Como en puros pedacitos De fragmentos Y después juntar Los fragmentos Como todo el algoritmo Basado en la idea De fragmentos Ahí está como el desafío Como la parte más Investigativa De Cuando tú tomas un problema Y quieres tratar de Adaptarlo Y solucionarlo Con tensor core Y por supuesto Está la otra parte También Crítica Que es Cómo vas a representar El cálculo Que haces Dentro del tensor core Que esa es la parte más Crítica Pero bueno Eso era como El paréntesis De El paréntesis De bajo nivel Que hace todo Lo posible Al final Claro Vale Entonces Javier Hasta acá A ver Hay algo en el chat Apex Legends Sí Ah ya Javier te pregunta Por Apex Legends Sí Sí Me molesta El otro día Estaba Estaba viendo Mi biblioteca De cosas Linux Y tenía la carpeta Apex Pero era de Apex De la librería De NVIDIA Dicen No estoy jugando Apex En Linux O no Así en la librería Me estaba molestando Ah ya Ese es como El Dota ¿O no? Como un Dota No Es un Es un Shooter Un Fortnite Ah ya 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 Sí Ahora me acuerdo Pero entrete Así que bájeselo Ahí jugamos Unas partidas Les doy unas lecciones Oye Javier ¿Te queda más? ¿Qué viene después? Revisemos lo que queda Rápidamente Si hay algo que haga la pena Ya bueno Eso ya Como que ya lo sabemos Después que hice A ver Sigue A ver Avoid manual casts Bueno Si están parados En una En una En un framework Por supuesto Después En tu end Ya A ver Esto Deja ver Esto es un Precision Exprecision Point memory Ley de Andal Sí Claro Ley de Andal Justamente Cuanto es la fracción Que Secuencial Que existe Que tiene que Quedar ahí viva Nomás También Ya dale A ver Sigue Performance Bueno Lo de arriba Igual es Mira Si sube Javier Lo de arriba Igual es importante Esto porque Si tú midieras Todo De inicio a fin Como Volver a medir Todo Podrías quizá Encontrarte un 2x Como ellos dicen Eso cuando tengas Todo Como bien Implementado En su versión final Pero Pero en realidad Mira Yo encuentro que Que en general Si uno sabe Cuál es la parte Secuencial Es mejor Sacarla de ahí Y De la medición Y medir más fino Para entender mejor Lo que está pasando En general Siempre es mejor eso O sea Lo que estás haciendo tú Yo prefiero que hagas eso Que te pongas a medir Los puros cuadritos verdes En el fondo ¿Cierto? Incluso tú estás midiendo Solo el verde oscuro Por ahora Claro El verde oscuro Te está enfocando Y de ahí Cuando ya tengas Todo eso listo Y bien entendido De ahí puedes Por último Ir para afuera Ir agrandando más La medida de tiempo Pero sin quitar las otras Es como Como que son todas complementarias Podrías reportar Todas las medidas de tiempo Al final Con una buena Una tabla Mucho más completa Así como Cómputo Después Cómputo más memoria Y después Otra columna más Podría ser Cómputo más memoria Más traspasos de datos Etcétera Lectura de archivo Y todo Sí De hecho voy a medir Lo próximo que voy a hacer Es medir Justamente El tiempo Del Del forward Que tiene la red O sea Cuando ya aplica Todas las capas A la entrada Y genera la salida Para ver Vienen Ahí En 100% Verdo oscuro Sin tomar en cuenta Lo que es Escalar la luz Y esas cosas Ya Tienes Y quizás Eso me está dando Tiempo de más Sí Eso te va a ayudar A encontrar Dónde están Los cuellos de botella Ya a ver Y más adelante ¿Qué queda? ¿Qué queda? Ya Pues Ah El profiler Bueno Bueno saber que hay Un profiler Sigue Sigue Si esto es puro profiler Para que sea Avanzanova Y menciona Speedup Ah ya Eso es importante Eso Que el speedup Va a depender De la composición De la red Y eso es súper cierto Entonces Claro Claro Por ejemplo Hay algunas Dice que Suertas de esto Claro Dice que Hay capas Por ejemplo ya Hay capas Que están Limitadas Por el Por el ancho De banda de memoria En el fondo Aquí es mucho 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 Traspaso Mucho lectura De Mucho acceso A la memoria Que hay mucho más acceso En La proporción Es mucho más de acceso Que de cómputo Esos son los memory bound En el fondo Los trabajos memory bound Entonces Si ustedes cuentan Su cantidad de datos Y ven cuánto es la cantidad De cómputo En relación a esa cantidad De datos Si la cantidad de cómputo Es como Uno Uno a uno A los datos Eso ya cuenta Como memory bound Para que se considere Como compute bound Generalmente Tiene que ser Como el producto matrice Ustedes tienen N por N En datos Pero su cómputo Es en el cubo Entonces como Todo un orden más De un orden más Asintótico Eso se considera Compute bound O para que tengan claro Entonces es súper importante Entenderlo Porque Ustedes pueden saber Dónde Hasta dónde pelear En sacar rendimiento Y ahí ya aceptar Que quizás Ese puede ser el top Bueno Interesante Que la única Math bound Sea la convolución En 2D Sí Porque el resto Por ejemplo Guía y harta Funciones de activación También La relu La liquirreelu Claro Todo Mira En general Todo lo que De hecho El Sí El El MUL Ese MUL Ah Es MUL Como de producto No es MUL No es MUL Matricial No creo que sea MUL Matricial Sí Es como No sé Creo que se llama MathMUL En Torx Ya Sí Es de un MUL No más De aritmético En general En general Esta tabla Está clasificando Como Memory Bound Todos los trabajos Que son como En la misma Cantidad De los datos Un trabajo Como Del mismo orden De la cantidad De datos La cantidad De pega Computacional Eso ya se considera Memory Bound Entonces Ahí tener claro Que podrías llegar A un 2x Si tu Si todo tu proceso Está dominado Por Memory Bound Vas a llegar Como al 2x Javier Eso va a ser importante Saberlo Y Y También dice que Para llegar A esa aceleración Quizás tengas que Recurrir al FP16 O BF16 Como para Para ganar Con el Tráfico de memoria En su fondo Tendrías como un 2x Gratuito De ancho De banda De memoria Porque Te pasarían dos datos En vez de un dato En un instante de tiempo Claro Quizás Esto explica un poco Por qué Las redes Con En la gráfica Del TensorFlow 32 Se veía Un speedup Tan pequeño En algunas redes Sí Claro Quizás Están muy dominadas Como el TensorFlow 32 Ocupa el mismo Tráfico de memoria Entonces Por ejemplo La más RCNN Quizás está demasiado Predominada Por el Memory Bound Y ahí No alcanza casi nada De speedup Sí Claro Bueno Y Mathbound Mathbound en general A la GPU Es como lo que le gusta A la GPU Si es Mathbound Todo queda en caché Se accede súper poco A la video RAM Y todo anda Todo vuela Ahí es cuando las cosas Vuelan Entonces De hecho Ahí están los ejemplos Algebra Bueno Algebra 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 Producto matrice Producto matrice Vat Convoluciones Así que eso Es bueno saberlo Esta lámina Estaba súper buena Y ahí TF32 Podría brillar Entonces quizás Puedes tener una combinación De cosas Javiera No sé si eso es posible Ahí yo no sé Como No sé si tú puedes Componer Que ya Esta parte En 16 bits Esta parte En TF32 No sé O si no Todo en 16 No más Igual Igual Ojo que Yo creo que En ningún caso TF32 Le va a ganar En velocidad A FP16 Así que De repente De repente Tu camino Puede ser 16 Vitas Para lo que Estás haciendo Sí Ahí tengo que analizar Y Dar un poco más A fondo Si puedo Mezclar Estas dos Estas dos precisiones Vale A ver si A ver No es que queda Total Total Ya Ok Este es Vert Claro Vert tiene Producto Matricer Claro Me tenga que ver Está súper Inteligentemente diseñado Como para sacar Provecho De que Tiene que ser Harto cómputo Por eso Sale tanto Un tanto Un tanto Tanto speed up Porque creo que Hay mucho trabajo Que tiene que ver Con cómputo Más que de Acceder Mover datos Y juntar datos Asegúrate Que los Tensor Cores Están usados Algo básico ¿Cierto? Claro A ver Sí Bueno Eso Hay maneras De fijarse De estar seguro Después Double check On Tensor Core Efficiency A ver Ese Javier Yo te recomiendo Que lo ocupe El NVIDIA Insight Esa herramienta No sé si la cacháis Pero es una herramienta Que te Te hace un profiling De tu programa Y te muestra Algunos gráficos Algunas Algunas medidas Te dice Mira por aquí Parece que hay un cuello botella Tu código es Memory bound Compute bound En base a lo que saqué Muchas cosas Ah Interesante Y es visual Te saca gráficos Y todo Entonces tú tienes que lanzar Tu código con eso Tiene un cliente Por supuesto Así visual Con menú Y todo Bien fácil de usar O también lo puedes usar Así parece Y probablemente te escupa Un pdf No sé Está bacán Si no lo conocía Esto Después A ver Sigue Ya eso Eso es importante Múltiplos de 8 Javier Asegúrate de esa restricción Que yo la he escuchado Hortas veces Ya Entonces Linear layers Sí Mira Input size Output size Batch size Para las capas lineales Tienen que ser múltiplos de 8 Para las convoluciones Input El conteo de los canales De input y output Para el input y para el output Tiene que ser múltiplo de 8 Esto no lo había leído Claro Sí Los canales de entrada y de salida Tienen que ser múltiplo de 8 Ya Dice que Dice que no es un requerimiento Para cublas Para cublas Ya Si cublas Bueno Cublas Es genial Ya pero No es un requerimiento estricto Para las nuevas versiones Que te calculan por debajo Es que cublas Seguramente ocurre por debajo ¿Cierto? Sí 100% Pero te va a ayudar Al rendimiento Sí Porque Es un tema de Por un tema de alineamiento De los datos Puede tener Una consideración ahí Y Esto si lo está tomando en cuenta Ya Pero Esto no Ya Y después Asegúrate que los Tensor Core Estén haciendo suficiente Matemática A ver Si cualquier dimensión GEM Es 128 O menos La operación Podría considerarse Memory bound Más que math bound Entonces Speedable being range Ya Dice que Si tus matrices Son muy pequeñas También Claro Podrías tener Un Asunto Memory bound Por el tema De que las cachés No se alcanzan a manifestar En realidad Eso es lo que pasa por debajo Que el problema es muy pequeño Como que Se pueden sentir Como que estás leyendo Todo de memoria global Pero cuando el problema Se vuelve gigante Ahí Es como que Se manifiesta Que hay un uso De caché inteligente Y ahí El uso caché Es el que logra Que el producto Matrices Sea Compute Bound En vez de memory bound También teniendo en cuenta Eso Podría probar ahí Un Un tipo de arquitectura Más grande Sí De repente De repente Quizás necesitas Como una versión Más exagerada De tu problema Como todo En mayor magnitud Sí Porque al final Yo lo que tengo Lo tuve que Lo tuve que reducir Un poco Porque Harto el tiempo Que se van a entrenando Entonces Por ejemplo Tiene Pocas capas Y Las dimensiones De las convoluciones No son muy grandes Tampoco Los kernels Ni nada De eso O sea Quizás Claro Si Tuviese un buen speed up De esta magnitud En una red grande Entonces Sería mucho más Beneficioso Sí Vale Sigue bajando Deben quedar Muy pocas Esas guías De De performance Y Aquí termino Creo Conclusiones A ver A 100 Bueno Esperemos pronto Poder probarla A 100 Javier Ojalá pronto La puedas probar Sí Estoy Con alta Expectativa Así que Quiero puro Y testear Vale Rompepagas Sí Toda la vida Ahí Ya Y Después ¿Qué hice de FP16? FBF16 Format for maximum speed Ya Ok Y después Sí Todo bien Parsity support Ya Super Oye Tienes suerte Javier Que justo Vas a poder usar TF32 ¿Ah? Tiene Sí Un tito Llegó Un tito Estaba esperando Sí Ahí vamos a ver Qué tal anda Porque no hay que hacer nada Así que Esperemos que lo acelere bastante Sí Puedes ir preparando ya tu código Caminándolo para allá Sí Sí Ya está todo En un repositorio Llegar y Instalar el ambiente Ya Súper Gracias Javier Los chicos No sé si quedan con alguna consulta De 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 los tópicos Cubiertos ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vale Más que nada Como extender el uso del TF32 A alguna otra aplicación Podría ser interesante Podría ser Súper interesante ¿Ah? De hecho ¿Tema de tesis? De hecho En sonata Claro No sé Hay una cosa súper buena Que Era una Una Incomodidad que teníamos Antes Cuando investigamos En Usos de TensorCore En otros ámbitos Era que Teníamos que tener esta copia O convertir Lo que queríamos hacer Con TensorCore Teníamos que convertirlo A 16 bits Era como un paréntesis Que ocurría Entonces como 16 bits Después recuperarlo En En el modo Normal Para que Lo siga operando La CPU En alguna cosa futura Entonces Ese Problema Se iría ahora Sería súper bueno Se ve súper atractivo TF32 Por este hecho De que Te permite Tener tus datos En float En float A seca Algo que entiende La CPU Y la GPU Inmediatamente Está súper bueno Ya Javier Muchas gracias